Hoy nos encontramos preparando este cuadro de mi querida Venezuela, donde hemos hecho el montaje de las imágenes a petición del cliente, un pedido realizado con mucho cariño que se va para Alicante. Después de la colocación del vinilo, haremos la mezcla de nuestra resina epoxi y procedemos a su aplicación para dar mayor brillo y profundidad a nuestra imagen. En este caso el cliente lo ha querido sin luces de neón. Aprovecho para recordarles que tenemos disponibles diferentes tamaños de cuadro y la opción del neón es a preferencia de cliente, o sea, ustedes.